Muy bien, vamos a empezar por sentarnos cómodamente erguidos, sin inclinarnos hacia delante o hacia atrás, hacia la izquierda o a la derecha. Vamos a ir cerrando los ojos y te invito a que lleves tu atención a la respiración. Algo que hacemos de forma inconsciente generalmente, ahora lo vamos a hacer de forma consciente. Vamos a llevar la presencia a este momento, permitiendo que la mente se vaya relajando y vaya soltando los pensamientos que teníamos hasta este momento. Vamos a centrarnos en inspirar y expirar con el abdomen. Vamos a comenzar. Para disfrutar y experimentar plenitud, solo podemos hacerlo en el presente. El pasado se acabó y el futuro es una incertidumbre, una entelequia intelectual, puesto que no existe hasta que llega. Por eso vamos a aprender a centrarnos en el aquí y el ahora. Ahora mismo nuestro cuerpo nos trae al presente, donde estamos, sentados aquí, respirando. Por lo tanto, mantenemos nuestra mente y nuestra consciencia aquí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Mantener un estado de alerta tranquilo mientras somos conscientes de la respiración a medida que entra y sale de las fosas nasales. Vamos a empezar. Mantenemos la atención dirigida a la respiración. Eso es la atención plena. Tratamos de respirar lo más cómodamente posible. De forma natural, conectándonos con nuestro silencio interno, ese que ya está lleno y que está en paz. Sin ninguna necesidad de contarnos historias, sin ninguna necesidad de planificar, sin buscar temas que resolver ahora mismo, nada que analizar, nada que repasar. Solo nos dejamos respirar. Meciéndonos en ese fluir tranquilo. Una vez encuentres un ritmo en el que te sientas cómodo. Quédate en el que te sientas cómodo. Quédate en el que te sientas cómodo. Aprendemos a saborear la sensación de la respiración. Podemos percibir la respiración no simplemente como el aire que entra y sale de los pulmones, sino como todo el flujo de energía que recorre el cuerpo con cada respiración hacia adentro y con cada respiración hacia afuera. A medida que nuestra conciencia se vaya entrenando, podemos ir percibiendo la textura de ese flujo de energía. Lo que los orientales llaman chi. Aprendamos también a escuchar y responder a lo que el cuerpo nos está diciendo en estos momentos. ¿Qué tipo de respiración necesitas? ¿Qué tipo de energía? Si te sientes cansado o adormecido, trata de respirar de una manera que dé energía al cuerpo. Si te sientes tenso o estresado, trata de respirar de manera que te puedas relajar. Si tu mente divaga, tráela de nuevo suavemente hacia la respiración. No cedas. No cedas. No cedas. Cuando empieces a sentirte cómodo en la respiración, puedes empezar a explorar otras áreas del cuerpo. No cedas. 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 Cedas. No 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 cedas. Si no lo notaras, simplemente observa lo que sientes con ecuanimidad y distancia, sin dejar de arrastrar. Ahora ponemos la atención en la parte posterior del cuello, bajando hacia los hombros, los brazos, los codos, las muñecas, las palmas de las manos y los dedos. A continuación deja que tu atención se asiente en cualquier lugar del cuerpo donde tú te sientas más a gusto, más centrado y más enraizado. Simplemente deja que tu atención descanse ahí. En armonía con la respiración. 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 cede tu conciencia, llene todo el cuerpo, como la luz de una vela en el centro de una habitación. La llama de la vela está solo en un punto, pero su luz llena toda la habitación. Irradia tu conciencia imaginando que la energía de la respiración entra y sale por cada poro de tu cuerpo. No hay nada más que hacer, ni que pensar en este momento. Ningún otro lugar a donde ir, nada más que hacer. Solo mantener esta atención centrada y relajada entrenando nuestra mente. No hay nada más que hacer. Antes de abrir los ojos, recuerda que a pesar de que vas a tener los ojos abiertos, vas a intentar que tu atención permanezca centrada en el cuerpo, en la respiración, en el presente. Trata de mantener ese centro, ese equilibrio, durante las actividades del día y todo lo que vayas haciendo. Actuar desde este centramiento es lo que te permitirá gestionar tus emociones negativas y tus reacciones automáticas. Solo cuando se tiene un centro sólido como este puedes mantener una perspectiva interesante con respecto a los vaivenes de la mente sin dejarte arrastrar por pensamientos y emociones. Hace un compromiso con esta intención. Y ahora, cuando te sientas listo, podrás ir abriendo poco a poco los ojos. Gracias. 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 Gracias.